Y en esta segunda entrega acerca del caudaloso río Amazonas, conocemos más acerca de sus secretos. Miller, este es el último día en el tour del Amazonas y para terminar, ¿qué tenemos? La pesca deportiva, para pescar las pirañas. Las pirañas. Las pirañas. Vamos a ver si pescamos, si no pescamos, si no tenemos almuerzo hoy día. Explorando la selva, descubrimos sus más numerosos habitantes. Más de 3200 tipos de insectos, entre ternitas, escarabajos y la enorme pero amigable tarántula. Señores, esta es la avicularia, esta es la tarántula de patas rosas. Tenemos, esta es una pequeña joven. Gigantescos árboles nos sirven de sombra en este mundo verde que parece no tener fin. Hay una gran despensa de frutos, hongos y otros comestibles que deben ser estudiados siempre con respeto hacia la madre naturaleza. Cuéntame, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado al árbol más grande dentro de la Amazonía que es una wimba que vemos a este lado. Wimba significa, viene de unos grupos que son étnicos, que son una tribu. Que ellos antiguamente luchaban con diferentes más otras tribus que son como los jíbaros, los ticos, los ticunas. Entonces ellos cuando luchaban, a sus muertos los enterraban en esta plantación, que es la wimba. ¿Qué vemos? Claro, ese es el tronco de betón, no de allá acá, esta. La ayahuasca es una liana alucinoja. Son unas lianas que son trepadoras, crecen sobre los árboles, aproximadamente 30 a 50 metros. La selva es una farmacia abierta. Una de las paradas del tour es en el Encanto Berrón, donde se disfrutan los macerados a base de plantas medicinales como sangre de grado o el popular Siete Raíces y también la famosa uña de gato. Todos estos tragos y todas estas pociones sirven mucho para, o tienen mejor dicho propiedades curativas y dicen que la selva es la farmacia más grande del mundo y es una farmacia natural. Se invita a todos los turistas que pasan por Iquitos a acercarse a este lugar porque encontramos los famosos tragos medicinales y encontramos también la área de zoológico. Al atardecer, en un bar flotante, despedimos este día de aventuras y conocimientos, no sin antes tirar el anzuelo y darlos un chapuzón en el gigantesco Amazonas. ¡Gracias!